Yo escucho Olímpica Estéreo porque me pone de todo y más na, no insistas ¡Olímpica! Yo te apoyo Tomémonos un tinto, seamos amigos Café Águila Roja, informa la hora El son del pueblo, son las cinco en punto Son las cinco en punto Son las cinco en punto Olímpica, el son del pueblo Colombia es Alemón Pa' pensar, pa' vivir Quiero café Pa' no cuidarse y pa' sentir Tomo café Para la salud y el amor Queremos café Y para hacerlo mejor ¡Qué rico el café! ¡Eh! Tomemos todos juntos Colombia El café nos da energía y nos pone sabrosito Es lo mejor para el corazoncito Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Águila Roja Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Café Águila Roja Todavía pensando qué carrera profesional estudiar Estudia en la universidad con mayor presidio de Córdoba Universidad del Senú Elías Bellara Zaynum Aprovella las inscripciones abiertas para el dos mil veinticuatro Toma tu smartphone y entra de una a nuestra página web www.unicinú.edu.co Descríbete en la carrera de tu preferencia Somos una institución con acreditación de alta calidad El PBX el siete ochenta y cuatro ochenta y nueve cero cero Vigilada Mina Educación Unicinú es nuestra Ponte a la moda con el Palacio de la Pantaleta Nuevos colores y diseños que te sorprenderán Crea tu propio estilo con la gran diversidad En prendas de vestir, calzado y accesorio La mejor moda para toda la familia es con calidad A los mejores precios En el Palacio de la Pantaleta Ponte a la moda Ponte a la moda El Palacio de la Pantaleta Aguardiente Antioqueño Verde te da más horas de rumba porque es más suave Más suave es igual a más horas de playlist Más horas de amanecer cantando Más horas de bailar tus canciones favoritas El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad Aguardiente Antioqueño Verde Veinticuatro grados de alcohol Ley treinta de mil novecientos ochenta y seis Ecoplagas de Colombia Cuarenta años de experiencia Control de insectos rastreros Voladores Roedores Control de comejen Murciélagos Ofidios Granos almacenados Limpieza y desinfección de tanques y albercas Teléfono Tres doce Seis sesenta y cinco Treinta y nueve cincuenta Frente a la Plaza de Majagual Ecoplagas de Colombia Yo escucho Olímpica Estéreo Olímpica Estéreo Atención Cinceleco Tu centro de enseñanza Automovilística A conducir Sigue formando conductores responsables Y mejor aún Con super descuentos Del diez y quince por ciento En categorías A dos, B uno y C uno Llama ya al trescientos cuatro Cuatro cero siete Setenta y seis cuarenta y ocho A conducir Tiendas Ferreteras A Z Cercanía y Economía De inicio a fin Somos distribuidores de Pintuco Aquí encuentras todo en construcción Obra gruesa Agro Jardín Cocina Ofrecemos créditos directos Precios para mayoristas En la Avenida San Carlos Centro Carrera veinticuatro Y en la Principal del Progreso Estudiar en Fundetec Te lleva lejos Estudia En una reconocida institución A nivel nacional Con más de veinte años de experiencia Matrículate ya En uno de nuestros programas técnicos Y prepárate Para entrar en el mercado laboral Fundetec En la calle Chacuí Teléfono Trescientos Cinco cincuenta y cuatro Cero cuatro cero cuatro En Cinzelejo Porque Fundetec Se te enseña Calzado Bucaramanga Las vacaciones se viven mejor En Calzado Bucaramanga Con Aloha Visítanos y lleva las sandalias perfectas Aloha Ipanema Saxi Y muchas más Estas vacaciones Luce al mejor estilo Con Calzado Bucaramanga Calzado Bucaramanga Diferencia tu paso Segundo aniversario de Full Licor Sin Celejo Sábado veinte de julio Desde las ocho de la noche Presenta La Voz Revelación Alex Martínez Alex Martínez Con todos sus éxitos En Full Licor Sin Celejo En la avenida Sin Celejito Informes y palcos Tres veintiuno Ocho diecinueve Setenta y siete sesenta y siete Cuida Laviocito cuida Que no le pase nada Renueva tu baño Y crea un espacio Para relajarte Descubre en Home Center El baño ideal para tu hogar Estrenando mueble de baño Sanitario Grifería Y kit de accesorios para baño Todo desde cuatrocientos cincuenta y nueve mil novecientos Tu casa te hace bien Home Center Aplican términos y condiciones Sin Celejo Concierto de independencia Sábado Veinte De julio El rey de rocha Lanzamiento del volumen sesenta y seis Salida San Juan Invita Álvaro Gómez Yo escucho Esto es Nissan Day Durante el mes de julio de veinte veinticuatro Lleva matrícula gratis por la compra de cualquiera de los automóviles Nissan March Versa Centra Y bonos hasta de cuatro millones de pesos Visita nuestras vitrinas a nivel nacional O ingresa Trifloro punto Nissan punto com punto ceo Esto es Nissan La marca que trae el futuro al presente Aplica en términos y condiciones En almacenes oportunidades Encuentra estufa de la marca Challenger a precios muy bajos Y lo mejor puedes llevártelas a crédito Visita no sé si es Alejo Guajalí Parque comercial local cero veintidós cuarenta y seis Y descubre por qué somos tu mejor opción en electrodomésticos En almacenes Oportunidades Si su reto es estudiar con alta calidad y a un precio justo Estudia en la Universidad Cooperativa de Colombia Carreras profesionales en administración de empresas Contaduría pública Derecho Ingeniería de sistemas y psicología Triple W UCC punto edu punto co Vigilada mi educación Olímpica exterior La emisora más escuchada de Colombia